¿Qué pasa en la sexualidad? Conversamos bonito, nos vamos a la cama, cogemos bonito, ya somos pareja. Pues de entrada suena bonito. Lo que pasa es que estoy con una persona desconocida. Claro. ¿Sí? ¿Sabes cuántas parejas jóvenes llegan al consultorio a contarme que ahora se quedaron embarazados y hace cuatro meses que viven juntos después de cinco meses de conocerse? ¿Eso no ha cambiado entonces? No. Es horrible. Pobre criatura. Porque además no hay solución. Porque si él dice, yo no quiero tener un bebé, y ella dice que sí, él nunca se lo va a perdonar. El atropello no se lo va a perdonar nunca. ¿Y el pato quién lo va a pagar? El niño. El niño. Ahora imagínate que es al revés, ¿sí? Que ella sí decide interrumpir el embarazo. ¿Tú crees que se lo va a perdonar algún día? Tampoco. Son estas cosas donde si no pones conciencia, no pones poquitito de inteligencia, de lógica, son conductas que destruyen, son altamente tóxicas. Pero en medio de la calentura, pues no. No piensas con claridad. Son en medio de la calentura, pues no es lo que se llama. ¡Losedores de la gracia!